Los Peekaboy Todo terminó, nuestro sueño de amor Desde que me engañaste, ya no pienso más en ti Siento que me enamoré, no te entregué mi amor Tengo que partir, y eso bien que te perdí Tengo que partir, no importa la gente Que se rían de mí, que no pueda perderte Porque me engañaste, a mi corazón, corazón ¡Suscríbete al canal! Todo terminó, nuestro sueño de amor Desde que me engañaste, ya no pienso más en ti Siento que me enamoré, no te entregué mi amor Tengo que partir, y eso bien que te perdí Tengo que partir, no importa la gente Que se rían de mí, que no pueda perderte Que me engañaste, que me engañaste, a mi corazón 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 Tengo que partir, no importa la gente Tengo que partir, no importa la gente Que se rían de mí, que no pueda perderte Que me engañaste, a mi corazón 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 Gracias por ver el video.